¡Soltado en mi colta! ¡Ea! ¡Soltado en mi colta! ¡Firme! ¡Saque el pecho! ¡Arrrr! Dígame, ¿cuál es la última novedad? Permítete que la última novedad es que nos presentamos en Palmira, Valle de Cauca. ¿Cuándo? Este próximo 17 de Octubre. Sí, señor, en el Teatro Materón, frente al Parque Bolívar. Y la coleta la puedes conseguir en la Supermarcha desde la 47, local 25, con cutupe. Y en las taquillas de teatro o a domicilio al 311-331-6352. ¡Dale, un pie de agonía!